Muy buena gente, ¿qué tal? Así que hoy seguimos siguiendo Seguimos siguiendo ¿Vale? Para quien no lo entienda Vamos a continuar, ¿vale? Sin más, estamos donde En la parte En episodio 2 del legado De la primera hoja Vamos a Continuar en el episodio 2 O sea, en el 3, perdón ¿En el 3? Sí, creo que sí Sí, es el 2 Es el 3, coño El 3 Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que por aquí Un tipo muerto Hay que buscar pistas Esto ya lo he visto Y aquí, ¿otro más? ¿Qué le ha pasado? Han sido muertes limpias Se quedó fuera para vigilar Y luego se desplomó Y había sangre por todos lados Alguien está desbocado Ay, lo sabía Portadora del águila Jamás imaginé que te vería aquí No te he confundido Con uno de ellos Has tenido suerte ¿Qué estás haciendo en Mesenia? Si el Pidio está vivo Está con Amorges Y Mesenia es el bastión de Amorges Veo que has sido capaz De descubrirlo por tu cuenta Pero está muy bien protegido Y costará encontrarlo Reduciré la ciudad a escombros Tiraré puertas Y abriré cabezas Pero nada se interpondrá Entre el Pidio y yo No Tienes que ser más precisa Derrotar a Amorges No será tan sencillo Amorges cuenta con el respaldo De todo el ejército de Spark A las órdenes De sus comandantes de confianza Si no mermamos sus fuerzas Costará llegar hasta él Eso es viable La orden cuenta con una enorme línea De producción de armas Controlada por un comandante Empieza por hablar con los silotas Ellos sabrán dónde está Además el culto de Cosmos Está reforzando la orden en Mesenia Y Demócrates Otro de sus comandantes Se encarga de que sea así Si acabamos con él El culto dejará de ser un problema Se me da bien mermar el culto Ah, una cosa más He oído que la orden ha capturado a un general ateniense Que es fundamental para la consecución de mis planes Tendrás que liberarlo y entregarle esta carta Y recuperaré a Elvidio Bueno En cuanto al general ateniense ¿Qué quieres de él? Si lo liberamos Tendremos un poderoso aliado Cuéntame más sobre Demócrates Amorges lo puso al mando De las relaciones entre la orden y el culto Es muy conocido Pero rara vez se deja ver en público Hay que aprovechar esta oportunidad ¿Dónde están los silotas Que tienen información sobre el comandante? En Aipeia Allí es donde están fabricando todas las armas Vale Yo me encargo Caeremos sobre ellos sin piedad ¿Caeremos? Siendo dos Lo haremos de forma más rápida y eficiente Pues vale Mi prioridad ahora mismo es dar con Elvidio Hasta entonces te toleraré Bien En eso pensamos igual Ya he perdido demasiado tiempo Vuelve cuando hayas terminado de causar estragos en la orden Hay mucho que hacer Venga pistas Vale Otra pista Ahí está Hay más Lo encontré Ahí está Vale Cosas Y Cosos Vamos a ver Vamos a ver Es que macho Me falta Este pavo ¿Vale? Vamos a Por él Pone que está En la encenada del naufragio Al este de Akaya Vale Akaya Akaya está Está Aquí Y la encenada del naufragio Aquí Norte-sur Oeste Este puede ser Estará por aquí Hostias Tío Ah estamos aquí Ah no Ah no Me está Igual Creo que Estará por aquí ¿Verdad? Bueno Sea como fuere Quiero ir a por él Más que nada por Acabar con todos Hay mucho que hacer Vale Pero bueno A lo tonto Dentro de poco Llegaremos a los 30 episodios 30 30 Hostia puta Que burrada 30 30 Videos Ya Hostias La verdad es que Es una burrada Bueno A ver Ahí está ¿Qué hago? Le mato Es una misión Es una misión De matar Le mato ¿Ya que estamos aquí o qué? A este Sí Voy a Matarle Total Tampoco Es que sea La gran cosa Toma chaval En las costillicas A ver Vamos a alejarnos De la gente Que no quiero pegar A nadie El gallo No El gallo No Tías Mira el gallo Envuelto Ahí Te relajas A ti La tormenta ¿Ves? Que es un poco Vale Sin más Era una misión Antigua Así que digo Va ¿Por qué no? Más misiones Tío Es que macho Hago una Y aparece 50 ¿Qué cojones Tío? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Hostias Esto de matar gente Tú Vale Pero bueno Estamos en esta ¿Vale? Creo Sí Estamos en esta Estirpe Pero antes Voy a irme Aquí Creo que estará Por ahí Vamos a ir A matar Al miembro Del culto Que yo diría Que está por ahí Imagino Saldrá El iconito Este Que sale Siempre Imagino Espero que aparezca El este Es por la derecha ¿Verdad? Estamos en la ensenada Pero Al este Norte Sur Oeste Este Voy a mirar Esa isla Espera Aquí ¿Aquí habrá Alguien o qué? Aquí No hay nadie No hay nada Aquí Tío Joder No, no Aquí no Vale Pues he creído mal La verdad Joder Aguanta barca Aguanta 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 barca Bien Perfecto Vale Pues Habrá que Inspeccionar A ver A ver A ver No estará Muy complicado ¿Sabes? A ver Aquí no está No será muy complicado Encontrarlo Esto es el oeste Aquí no tiene que estar No debería Aquí no debe estar Vale ¿Dónde está Tío? Lo pillaré Eso es seguro No lo veo Tío Joder cabrón No lo veo A ver Tiene contactos En la costa En la costa Del saqueador Joder Contactos Espera Darme un segundo Vale Esto yo lo arreglo Enseguida A ver ¿Cómo se llama El pavo este? Claro Es que no lo sabemos Vale Vamos a ver Aquí estás Te he pillado Te he pillado Que ha hecho el cabrón A ver si la pillo A ver si la pillo Pero realmente Pero realmente Es una pista No sé El tío no está aquí Por eso parece Pero esta pista Esta pista La he cogido yo A ver A ver Que igual me estoy equivocando Está por ahí Está por ahí La pista Yo esto ya lo he visto Está por aquí Ah, pero no lo he cogido No lo he cogido Está aquí Ya lo he cogido Ya te he pillado Ya te he cazado Colega Vamos a ver Vas a caer Pero mucho ¿Dónde estás? A ver Cabrón ¿Dónde estás? Aquí Pues a por él Pero ponía Al este Eso no es el este Colega Eso No es el este Eso es el norte Pero Tampoco es muy norte Porque En fin Que no es el este Vamos El este es Masada derecha Eso sería Noroeste Noroeste Que me timan Buah Vas a caer Pero vamos Que da gusto Bien Vamos a matarlo En un momento Y con este Habrán caído Todos los De la Tormenta Que ya iba Haciendo Ahora Ah Está en el fuerte Como no ¿Dónde iba a estar Si no? ¿Dónde? Queda coño Ah No está en el fuerte Está aquí No des un paso No des un paso más Ya te caes Si me ven aquí Voy a tener problemas Hola cacho guarro Chaval La que te va a caer La que te va a caer Hasta luego Mierda Mierda puta Corre 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 Toma Hijo de puta Vale Perfecto Me han dado un logro Pero no he visto cual era Guau Perfecto Nivel 61 Toma ya Si señor Ah si me he enterado Que había Que había no Que han habido misiones De farmeo De la gente de la comunidad Misiones que Eh Invocaban Enemigos Pero a lo bestia Y tu los matabas Y subías niveles Pero a saco Vamos Misiones de farmeo Había Había De esas misiones Y la gente Se aprovechaba Y subía niveles Como un loco Pero como loco Se murió Vale Ahora quedan estos dos Ya los pillaremos Ya Ya los pillaremos Tranquilos Bien Vamos a continuar Vamos a continuar Vale Encuentra Los silotas Libera Vamos a liberar General este ¿Dónde está? Está súper lejos A ver El general está No Esto no es 6.000 metros Eso es un montón ¿Dónde está eso? Aquí Hola Venga pues Revolte con Darillo No Ah Están todos juntos Vale Vamos aquí ¿Y esta misión? Hostia tíos ¿Y esto? Ah Está aquí Está aquí El general Buah Perfecto No hay ningún Transporte cerca Hostia Que agobio Tío Que puto Agobio Tío Pero bueno Llevo ya 20 minutos Y apenas He hecho nada Pero bueno Increíble Ay señor Bueno Bueno pues nada Ya que estamos aquí Sería estúpido No hacer esta misión Sería muy estúpido No hacerla Buah Esto está plagado El colega Uy lo que veo Por aquí Uy lo que veo Por aquí Espera Espera Ahora os comento Lo que veo Bien Voy a hacer esta misión Ya que estamos aquí Es una casa del líder Mucho culo Hostia me siguen Dos cazas de recompensas Aquí se puede liar Ah Es un capitán Simplemente Vaya Quería matar A un Los de la misión De las chapitas Es mejor Es que no hay Se va a matar Un espartano Not today No estuve ahí Ya la hemos liao Ya la hemos liao Bueno no pasa nada Eres libre Hola Vaya hostia me ha dado Vaya hostia Aquí hay una de cosas Eres libre Escolta A un lugar seguro Que se escolten ellos mismos Tío Mira como corre Mira como Hostia Mira como corre tú Mira como corren tú Me quieren pegar a mi Me quieren pegar a mi verdad Pero que cojones tío Pero que yo no he hecho nada Que yo no he hecho nada Yo no he pegado a nadie A nadie Yo no he pegado a nadie tío ¿Dónde estás contando? Vale Ahí va uno Que no me pegáis a mi tío Que yo no he hecho nada Pero tío Pero tío Pero tío Habla con el pavo rescatado Vale Joder Esto era verdad Es que me quieren pegar Todos tío Ya Hostia puta Hostia puta Así que ahora que Ahora que hacemos tío Joder Pues nada Hola Bueno Que faltaba aquí la fiesta Es el que faltaba Sí A ver como llego Hasta ahí ahora Bueno ¿No os podéis ir un poco hacia otro lado? Pregunta ¿Qué gilipollas? Yo es que no me lo creo tío Están justamente aquí Uf Menos mal que aquí no A ver Hostia puta Bueno Me has salvado Gracias Mis dios ¿Has visto A una hilota Llamada Roda? Sí Se la han llevado Al centro de Aipeia He oído Que van a ejecutarla allí Voy para allá El centro No, 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 no No, 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 no Ya Que estoy Que ya estoy Muy desapercibido A ver si ahora Aún no Pero tío ¿Ya? Estás de coña tío Estás de puta coña Ya está Ha sonado el A ver ¿Qué pasa aquí? Toma Cierra el pico Esto te pasa por coger lo que no es tuyo Tu muerte será una advertencia para todos los demás Me da igual de quién fuese la comida Teníamos hambre Si has venido a ver el espectáculo Creo que lo verás mucho mejor ahí abajo con los demás ¿Quién eres? Estoy enfadada Y no tengo ni paciencia Ni tiempo No he venido a charlar ¿A qué te refieres? ¿También quieres matar a esta mujer? No me siento muy magnánima hoy El que quiera conservar todos sus miembros Cos se largue Hasta luego, ¿eh? ¿Cómo corren? Muy bien Cobardes Dejad vuestro honor en la puerta Y huid con el rabo entre las piernas Los valientes A por la mistios Pues venga Pero os vais a quemar un poco La que se va a liar aquí La que se va a liar Vean, 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 vean Por ahí Hostias Toda la vida Ok Toda la vida de una hostia Toda Toda la vida Me encanta este juego, tío De verdad, tío Los jefecillos Entre comillas No sé por qué pegan tanto, ¿sabes? Si tampoco son tan, tan Yo qué sé Toda la vida, tío De una hostia Es que es increíble Increíble Joder Es que va a ser igual que antes Otra vez Es que me cago en Dios Ya está Ya la hemos liado Me cago en la puta madre ¿Pero qué hace aquí el ¿Qué hace aquí el El líder de la ciudad, tío? ¡Méalo! ¿Pero tío? ¿Quién te ha llamado? Esto se ha curado Joder, puta Esto ¿Pero qué hace aquí el líder de la ciudad? Que no pinta nada aquí ¿Estás muerta, tío? Toma Voy a matar a los que importan Ah, vale ¡Buah, perfecto! ¡Uf! Hijo de puta Ven aquí Ahí está Vámonos Es que, macho Este odio Pero vamos a ver Pucho Mira la cantidad de gente que hay ¡Uy! ¡Ale, Leo! Tío, se pone por el culo, macho ¿Pero qué hace aquí el líder político, tío? Me cago en Dios Me sigue en tres Bueno, y entra un sitio ¡Hala! Bueno, nada, tío Te lo juro, tío Este juego Porque este odio Creo que ya está Creo que ya Me puede dejar un poco en paz Yo creo que ya está Vamos a intentar Hablar con la pava esta O también me quiere matar Vamos ya Pero que me quiere matar ahora Mira, tío Ahí Puta casa ¡Ah, perfecto! Ustedes perdonen Hostia, ¿qué? ¡Eda de los antiguos! No me ha dejado, ¿verdad? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios! ¡A vuestra puta madre! Es lo que me cago yo ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eda de los antiguos! ¿Por qué? Hostia, no lo sabía, tú A ver, a ver, a ver Un segundo Espera, ¿eh? Un segundo Vamos a ver Aquí me he matado, tío Aquí me he matado Me he matado a este, tío ¡Oh, vale! Ni los conozco, ¿eh? Ni los... Le he matado por casualidad, ¿eh? Bueno Pues cuando queráis Me dejáis en paz ¿Eh? Y ya si eso Hago una misión Pero es que aún me siguen ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Mira, 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 mira Me tiré fijado, ¿eh? Mira cómo corre Zemil, tío Pero tío, que no me estás viendo ¿Tú ves eso? Qué asco, tío Es que saliendo estoy, tío ¿Quién la va a liar? ¡Yo! ¿Cuándo la va a liar? ¡Ahora! ¡Corre, corre, corre, corre! Dios Por un pelo Gracias, mis dios Menos mal que viniste Adiós ¡Que te jodan! Estoy buscando al comandante Me han dicho que podrías Contarme algo sobre él ¿El comandante? Sí, lo conozco muy bien Me trae muy buenos recuerdos Antes trabajaba para ese malacas Dime dónde está Dime dónde está el comandante Y le atravesaré la garganta Con mi hoja ¿Lo buscabas para matarlo? Genial En Mesenia están pasando cosas, mis dios Mira cuánto sufrimiento Mira cómo sufren nuestros hijos Tiene que haber algo mejor para ellos Tengo un plan para sacar a los niños de aquí A mi hijo Y al resto Ayuda a los niños y yo te ayudaré a ti Lo haré Pero más te vale decirme dónde está el comandante Eres muy amable, mis dios Te prometo que darás con tu objetivo Pero no lo destripes delante de los niños ¿Qué has planeado para sacar a los niños? Hemos pagado generosamente a un pescador de la zona para que se encargue Hay que llevar a los niños a un barco cerca del muelle Pero tiene que ser pronto El tiempo se acaba Adelante Sígueme Te sigo pero no sigo hasta que ¿Sabes qué pasa? Que me quieren mal a todos Dios, aquí Se han calmado un poco para esa hora Ahora están más tranquilos Menos mal Me siguen tres Cazarecompensas por algún motivo ¿Cómo se llama? ¿Wuijarro? Wujarro Wujarro La vamos a liar Ya está Déjame 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 Yo soy Es gallina lluviosa ¿Quién tenemos por aquí? ¡El hombre malo! ¡Atrás, niños! A ver Sabía que estarías aquí Portadora del águila Me has pillado Tenían razón Siempre que reina el caos Estás en medio Ahora ¿Por qué no te apartas Y me dejas hacer mi trabajo? Me ocuparé de ti Y de ti Cuando me lleve a los niños Tienen trabajo que hacer ¿Por qué esperar? Te he estado buscando Gracias por ahorrarme el trabajo Ahora me ocupo de ti Pues no perdamos tiempo Tus gritos servirán de ejemplo al resto Vamos a ver ¿Quién se quema antes? Ha metido escudo Ya viene ya Ya viene ya Me cago en Dios Pero tío Estoy muerto, tío Me encanta Que me maten en un combo, tío Es lo que más me gusta, macho ¿What? Eso lo querré ver En el vídeo que estoy grabando Eso lo querré ver Después cuando termine el vídeo Me acaba de matar De una eliminación Que Que sepa yo No existen aquí las eliminaciones Por parte de los enemigos O sea Me quedo Me quedo Flipando Flipando, tío Pero flipando Me quedo Hostia No me jodas No sé qué pasa, tío Es que me revientan Los enemigos Aquí no habrá Hasta aquí Buah Te superé a los tíos Se han quedado parados, tío Me cago en vuestra puta madre Que vengáis, cojones Yo soy, ehm Es gallina de diosa No me la puse No me la puse No me la puse Venga Gracias Gracias Qué tío Esto es un poco injusto La verdad No me la puse No, tío No Hola Uy, chaval Uy, chaval Uy, chaval Uy, chavala Que has comido La que has Espera, espera, espera Toma Ya está Ya es caguero, colega Hijo de puta Ya viene Acabo Viene mi colega, eh Hola Yo pasaba por aquí Y ya me iba Que no me estás viendo, tío Te cuento historias No, me estás viendo, tío Te lo he cimentado Es que, tío Qué asco de ir, eh Te lo juro Los dos Me siguen los dos Maravilloso 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 Que no me estás viendo, tío Que no me estás viendo Dios De ahí Es una puta mierda Que es que me están siguiendo Con una guía De GPS Por algún motivo Que no tienen Y me seguían disparando Me seguían disparando A través de las paredes Ok Esto es la polla Dejarme en paz Por favor Espera, espera, espera Ay, señor Lo has hecho Águila tonante Águila tonante Águila tonante Ha sido súper increíble Mis Dios Has vencido Y el tío ahí Sí Es hora de que te vayas Guijarrito Tú ¿No vienes? Un guijarro No puedo Tengo que quedarme aquí Y trabajar mucho Para poder ir a visitarte No No ¿Dónde está mi pater? ¿Y mi mater? No puedo irme sin ti mater ¿Quién me abrazará Cuando sueñe cosas feas? Mis Dios Yo No estoy segura Ahora que estamos aquí No sé si soportaré Alejarme de ellos Vete con ellos Capón Me pareces imbécil No nos obligues a irnos Pero ¿Por qué os vais? Es que no lo entiendo Es normal separar a un niño De sus padres Deberíais quedaros ¿Puedo quedarme? Mater Viviremos juntos Pater Pater Ay Dios Mi guijarro se queda Y estoy feliz Pero ¿Es la mejor opción? Sería demasiado cruel Separar a estas familias Puede que sea aún más cruel Condenar a los críos A una vida La voz No sé si se me va a hacer Protegerlos Siempre lucharemos Por nuestros hijos Siempre Y tú has tenido A tu comandante Gracias mis Dios Ojalá volvamos a vernos Hombre Esta ciudad es un poco Mierda la verdad Toma La pista Esta ciudad es un poco Está un poco en la M Todo el mundo Todo el mundo te quiere matar Eso no gusta Bien Tengo una pista Pero macho Todo el mundo me quiere matar He pillado una pista de este Creo Bien Lo hemos hecho Ha costado Pero lo hemos hecho Quería hacer otra misión Pero es que llevo ya 50 minutos Tío 48 Creo que basta Que por hoy ya Se acabó Me siguen 3 Estoy en la puta M En el siguiente vídeo Iremos a esta misión Si Vale Así que es Un placer Hasta pronto M Tío Tío Tío